¿Qué crisis institucional tan hijo de p*** estamos viviendo en Colombia? ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Eso sería lo que estuviera diciendo en este momento si Rodolfo Hernández hubiera ganado las elecciones presidenciales del 2022. Dios mío, santísimo de la que se salvó nuestro país. O sea, o sea, o sea, se le pasa por la cabeza la situación política que estaríamos viviendo hoy los colombianos. Si de repente en pleno junio del 2023 este país hubiera quedado sin presidente porque las instituciones pertinentes determinan como recién pasó que a ese presidente había que sancionarlo por hechos de corrupción. Porque ya sabemos, a Rodolfo Hernández lo inhabilitaron por 14 años por el caso de corrupción de Vitalogic en donde existieron contextos de contratación que beneficiaban a su hijo para enriquecerlo. Guardan silencio y se hacen los de la vista gorda los uribistas. Federico Gutiérrez que ahora es disque candidato a la alcaldía de Medellín. JP Hernández que ha demostrado ser el traidor del pueblo. Fajardo y Robledo como símbolos de la tibieza política colombiana. Paloma Valencia que todavía dice que el país disque que estaría mejor si Rodolfo Hernández hubiera ganado. Todos se esconden en sus guaridas de manipulación, de trampas discursivas ante la decisión que confirma que Rodolfo Hernández sí tuvo un interés indebido bajo este entramado. Perdón, pero se los dije. En Confradía desarrollamos bastante ese tema de Vitalogic. Pueden revisar la cantidad de videos que hicimos de análisis y denuncias al respecto. Y no nos detuvimos, ha sido un montón de personas que disque que no nos creían afirmaban que nosotros nos estábamos inventando esa información. Decían que eso era pura propaganda sucia. A pesar de que en entrevistas con abogados especialistas se hicieron hasta predicciones de escenarios similares al que estamos viviendo hoy. A ustedes les digo. Abramos la mente no para creer acríticamente lo que aquí se dice, sino para tener el valor, la voluntad y hacer el mínimo esfuerzo de al menos contrastar esa información. De consultarla en otras fuentes, de leer y escuchar diferentes tipos de análisis. De capacitarse a sí mismo para lograr discernir qué es falso. Qué pendejadas inverosímiles buscan solamente desacreditar a alguien. Y qué otras sí tienen bases argumentativas y fácticas para difundirse y debatirse. Como lo era el caso de Rodolfo Hernández. Sin embargo, espere, espere, espere. O me negaron a Cristo, no van a negar a Rodolfo Hernández. Aquí el punto trascendental, el que ninguno de nosotros podemos dejar pasar. El que en realidad hay que compartir. Debe ser el de reconocer que algunas personas por el odio que le tenían y le tienen a Gustavo Petro. O por simplemente intentar obstaculizar la llegada por primera vez en la historia de un gobierno alternativo en Colombia. Se fueron con este señor aún sabiendo los escenarios cuestionables que traía consigo. Y que podían dejar en vilo la institucionalidad colombiana en caso de ganar las elecciones. Y no me estoy refiriendo a personas que quizás desde su inocencia pueden justificarse con que no sabían lo que podía pasar para la institucionalidad colombiana. Porque estamos hablando de abogados con especializaciones. O de personas que se mueven bastante en la política. Periodistas o hasta de activistas de la derecha como Daniel Briseño o hasta los hermanos Galán. Podemos sacar aquí una lista de nombres inmensa y espere para que la escuche. Que aunque hoy pueden jurar que nunca le hicieron campaña a Rodolfo Hernández. El pueblo colombiano los debe tener presentes para no apoyarlos en las elecciones regionales de octubre. Y más aún en vista de que no fue que hay es que no tenían conocimiento del escenario cuestionable de Vitalogic. Y el favorecimiento irregular del hijo de Rodolfo en él. Sino que por decisión lo ignoraron a propósito e hicieron que muchas otras personas lo ignoraran. Ya sabemos solo con el fin de que la alternatividad política no fuera gobierno. Estamos hablando de Margarita Restrepo que también fue salpicada por escenarios cuestionables hasta con el mismísimo sicario fallecido Popeye. De Paloma Valencia y Miguel Uribe Turbay que desde pequeños les hicieron creer que eran los dueños del país solo por los apellidos que tienen. De Miguel Polopolo y Natalia Bedoya representantes grandes de los vacíos conceptuales que tiene la derecha colombiana como ideología. De Juan Carlos Echeverry, Enrique Peñalosa y Jorge Robledo que con el pasar de los años cada vez adquieren formas más sombrías, más tristes, más oscuras de su papel político en el país. De Enrique Gómez y María Fernanda Cabal que encarnan el extremo más recalcitrante y destructivo de la derecha colombiana. De JP Hernández que llegó al Congreso mintiendo con unas falsas banderas de movilización social y hoy la criminaliza, la estigmatiza y es un gran aliado del uribismo en el Senado. Y de un montón de políticos más que reitero se van a lanzar en octubre como Federico Gutiérrez. Y tienen que estar presentes en el inminente rechazo masivo de los colombianos para no seguir cayendo en ese bucle de mentiras con el que siempre han querido suprimir la independencia de pensamiento en este país. ¿Qué opina usted de esta decisión de primera instancia en contra de Rodolfo Hernández? ¿Se da cuenta de la crisis institucional que hubiera tenido este país y de repente en junio del 2023 nos quedamos pan de un momento a otro sin presidente? ¿Qué piensa de los que le hicieron campaña, lo apoyaron y ahora lo niegan? Dejen su comentario aquí que saben que siempre los estoy leyendo. Cofradía para el cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.